Y el gran exponente de la salsa, Willy González, regresa a nuestro país a ofrecer un gran concierto, el Día del Amor, pero en el sur. El cantante Willy González vendrá a Lima para cantarle al amor. El rey de la salsa sensual interpretará temas como Quiero morir en tu piel, Pequeñas cosas y Hazme olvidarla. ¿Qué mejor forma de disfrutar este 14 de febrero que al son de la salsa y en el sur? Willy González se presenta en la discoteca Pachasur. Románticos y salseros, las entradas ya están a la venta en Teletiquet de Won y Metro. La rica salsa sensual, ya faltan 12 días, bien contadito que lo tengo para el 14 de febrero.